hola a todos hola a todos y bienvenidos bueno vamos a ver qué le pasa a esta llavecita porque vemos podemos apreciarlo no enciende enciende o conecta mejor dicho cuando le parece debe tener ahí algo que no hace bien contacto y hace muchos amagos al final acabará provocando un chispazo un cortocircuito me fundirá algo así que voy a remediar antes de que pase a mayores voy a hacer el mantenimiento porque esa llavecita tiene pues qué sé yo 50 60 años fácil es de última generación pero del siglo pasado vamos a desmontarla a ver qué tiene por ahí vamos a desmontarla porque no tiene no tiene misterio simplemente tiene una fase un neutro y ni siquiera tiene la tierra la toma de tierra conexión a tierra no tiene ni el tornillo no es porque se lo haya perdido porque por dentro no tiene siquiera él el conector de cobre pues nada vamos a sacar este esta piecita lo tenía pegado ahí igual hay que echarle un poquito de silicona ya veremos a ver esto baila con lo cual imagino que mal contacto hace por dentro a ver si lo podemos sacar lo tendrá gastado lógicamente es cobre lo que tiene por dentro piecitas de cobre pero muy gastado ya se lo voy a lijar todo un poco que vuelva a brillar el cobre que siempre hará mucho mejor contacto la piecita de cobre donde bascula el interruptor ahí hace contacto y está la piecita de cobre que hace de basculante a ver que no se me caiga estoy una cosa no puedo estar a otra tiene que ir encajada ahí le estiro un poquito para que entre haya a presión y la volvemos a colocar en su sitio ahí debería hacer un buen contacto ya me extraña porque otras tienen un muellecito o algo está no tenía absolutamente nada simplemente vaya presión y para de contar bueno le voy a poner el pasador a ver no tiene fuerza no tiene apenas se queda debería así con más con más fuerza pero es que lo mismo le da que darse a media vuelta que a un cuarto bueno a ver si se puede apreciar porque tenía ya esta parte que estaba ya gastada donde hacía contacto porque tenía como una especie de pivotito bueno lo que he hecho es con el botador un clavo mirmamente darle un golpe ahí para sacarle esa parte que sea más prominente y hace mejor contacto y vamos a probar ahora a ver si he ganado algo bueno pues ha ido doblando un poquito la chapita dándole un poquito más de forma así prominente tal y cual hace un poco más de ballesta por lo menos hace ahora el ruido clásico y pasa de un lado a otro sin intención de quedarse en el medio como hacía antes en su soporte pues seguramente seguramente tendré que que pegar esto no va a encajar ahí pues sí sí que encaja vale vamos a colocarla en su sitio que no dé más guerra porque no hay más y si no pues oye poner una nueva pero si puedo reutilitar esta que sirva todavía que siga con la misma el misterio de cables poco tiene bueno que no hay manera ya he perdido demasiado tiempo con ella con la llavecita y la chapita que tiene dentro porque se me columpia ahí en cuanto le das dos veces se empieza a columpiarse otra vez se queda bailando y no hace buen contacto la chapita haya dado de sí así que he decidido ir a lo fácil le pongo un interruptor de estos que me va a hacer exactamente la misma función le agrando un poco el agujero con una broca escalonada y fuera le relleno esto que tiene por aquí con un poco de silicona caliente para que no entre por ahí suciedad etcétera etcétera y listo tenemos que buscar la forma para poder conectarnos le sueldo un trocito de cable a la pestaña y le pongo una regleta de conexiones de esta manera ahí apretamos y ya podemos conectar la siguiente o sea el cable le podemos conectar ahí a la misma ficha de conexiones nos va a funcionar exactamente igual como tengo hueco en la caja para que me entre en las las regletas pues va a quedar perfectamente aislado y protegido que no se nos junten los cables uno con otro bueno colocada impresionante la de regalado la mierda la llave no me lo puedo creer funcionar funciona perfectamente ya no me baila como antes así se queda el interruptor me funciona perfectamente que ya da bastante guerra nada más que eso espero que alguien le sirva ya sabéis de ayuda o de entretenimiento hasta luego y así y Gracias por ver el video.